Acciones por un futuro mejor. Goyo Mendoza, segundo informe de gobierno, lunes 25 de septiembre, en punto de las 4 de la tarde, en Corralejo de Hidalgo. Amigas, amigos, cordialmente invitados a ser partícipes y testigos de este evento en el cual nuestro presidente municipal, Goyo Mendoza, estará dando a conocer el avance y el estado que guarda el municipio de Ténjamo en lo que hace a la administración pública municipal. ¡Allá nos vemos!